Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Carman Games y bueno, estamos aquí con el juego Mystery Carnival, me he dado cuenta que falta hacer el capítulo número 9, o sea, no sé si se me pasó y también falta el número 12, así que vamos a hacer en esta ocasión el número 9 y bueno, pues lo que nos piden aquí es entrar al cine y mirar la película. Bueno, lo primero que vamos a ver es que aquí tenemos una llave, la pillamos, movemos este jarrón, pillamos una estaca, bueno, aquí hay un baúl, que para esto vamos a ir aquí, hacemos aquí la estaca, conseguimos esa bola y con esa bola vamos a poder abrir el baúl y nos, bueno, hay que encontrar a su sujeto que hay, y nos da una llave, la llave vamos a pisarlo en la taquilla, bueno, ahí tenemos una pista, vamos a ir al armario, también tenemos aquí otra llave, pillamos un palo, con el palo vamos a ir aquí, tiramos eso y pillamos, conseguimos un gancho para fusionarlo, lo fusionamos y nos vamos otra vez aquí al armario, con este gancho, tiramos esa caja, bueno, la caja viene, hay que meter aquí unos símbolos, unas cruces, las tenemos aquí, es esta con redondo del pequeño, esta con redondo del grande y esta de normal. bueno, entonces vamos a ello, chiquita, esta, la grande y aquí esta. nos dan un ticket, no sé por qué no no lo pilla, ahí está, y hemos encontrado la entrada al cine, ahora tenemos que mirar la película, bueno, aquí hay que meter un código, para el código vamos a ver el ticket y nos dice 1207. no sé por qué no me dejan. pues ya la he visto la pista, ya la he visto. es que no hay nada más que hacer, hay que pasar ya. bueno, tuve que salir y volver a entrar para que me dejan meterme, y bueno, eran 1207. no me dejaban. bueno, estamos en el cine, vamos a ir aquí. aquí en los pies de esta estatua, hay una botella que la vamos a pillar. vamos a ir donde las palomitas, y cogemos un carrete. aquí en el otro lado de la silla, hay carbón. bueno, vamos a ir aquí, a esta parte de aquí. y bueno, ahí hemos pillado un papel, con el carbón que podemos pintar. vamos a ir aquí. tenemos que ponerle un papel, y bueno, encogido el mechero. bueno, vamos a ponerle aquí. el aceite. prendemos. y bueno, aquí nos marca el número 24. Y ponemos el carrete, y nos marca el número 30. Número 2430. Vamos a meterlo aquí. 24. 30. Vemos la cámara. Ahora tenemos que hacer esto. Coloca las baldosas en lugar correcto. Debe conectar todas las tuberías. Bueno, pues vamos a conectar esto. Ahora está aquí. Este para acá. No, a ver. Vamos a poner este. Sí, va este para acá. Este aquí. Vale, hay que cambiar. Esta con esta creo que es. No, esta es arriba. Ya estaba aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Y conseguimos una lente. Vamos a poner aquí el proyector. Vamos a ponerle la lente. Ponemos el proyector aquí. Y el número de 72.05. 72. 0. 5. Bueno, pues ahí vemos la película. Un menú se asusta. Y sale un código. 19.82. Bueno, ya hemos mirado la película. El código 19.82. Vamos a meterlo aquí en la puerta. Ahí está. 8. Y 2. Ahí está. Y con esto pasamos al capítulo número 9 que se nos había... No sé si se me olvidó o si me lo... O si sé lo que pasó, pero no estaba. Y bueno, amigo, por aquí vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así, espero que den like. Mandar un saludito a todos mis suscriptores. No olviden suscribirse al canal si están suscritos. Compartan, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia. ¡Gracias!